Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un nuevo capítulo en nuestra serie Domesticados, donde exploramos los orígenes de los organismos domésticos de los que hacemos uso. Y en este nuevo episodio toca el turno a los équidos. Si te interesa saber dónde y cuándo fueron domesticados estos animales, no te pierdas este video. Hasta ahora todos los animales en nuestra serie han sido artiodáctilos, pero los équidos pertenecen a otro grupo de ungulados denominado perisodáctila, conocido por su origen etimológico como mamíferos de pezuñas impares, pues la mayoría presenta este rasgo. Aunque realmente lo que presentan es un eje de peso del cuerpo de tipo mesaxónico, en el que dicho peso pasa justo por el dedo 3, en vez de entre los dedos 3 y 4, como ocurre en los artiodáctilos, que en contraposición son paraaxónicos. Esto hace que la inmensa mayoría de los perisodáctilos presenten patas con dedos impares, siendo el mayor y central el dedo 3. El linaje de los équidos se separó del resto de los perisodáctilos hace aproximadamente 58 millones de años, al final del Paleoceno. Los primeros équidos fósiles datan de hace 54 millones de años, y eran organismos pequeños con cuerpos robustos, largos y de patas cortas que poco se parecen a los caballos modernos. Hace unos 50 millones de años evolucionaron équidos ligeramente más gráciles, cuyas patas traseras habían reducido los dedos 1 y 5, para aportar únicamente 3 dedos funcionales. Las patas delanteras, en cambio, presentaban 4 dedos. Esta tendencia continuó y aproximadamente hacia los 40 millones de años, los équidos se volvieron un poco más gráciles, y redujeron los dedos funcionales de sus patas delanteras a solo 3. Estas formas tridáctilas fueron las que más tiempo perduraron, pues desaparecieron hasta el Pleistoceno temprano, hacia los 800 mil años antes del presente. Pero volvamos atrás un poco en el tiempo, pues hace unos 10 millones de años un linaje norteamericano de estos équidos tridáctilos evolucionó hacia formas que redujeron sus dedos segundo y cuarto, con lo que aparecieron los primeros equidos monodáctilos funcionales. Y he dicho redujeron en vez de perdieron, porque nueva evidencia apunta a que los caballos modernos tienen no 1, sino 5 dedos, pero únicamente el dedo 3 es funcional, y el resto se encuentra relegado a vestigios bastante escondidos. Si quieres saber más de cómo ocurrió este proceso, te recomiendo nuestro video, Secretos en las patas de los caballos. Es de este linaje de caballos monodáctilos funcionales del que surgiría el género Dinoipus, que con la especie Dinoipus mexicanus, dio origen a los caballos verdaderos del género Ecus. Esto hace unos 4.1 millones de años, en lo que hoy es el norte de México y sur de Estados Unidos. El primero de estos caballos verdaderos, Ecus implicidens, a veces considerado como del género Plesipus, es conocido como el caballo de Hagerman, o cebra de Hagerman. Y es que, a nivel esquelético, la máxima gracilidad y tamaño, lo que relacionamos con un caballo, no se alcanzaría sino hasta el caballo doméstico. Y los primeros caballos verdaderos eran similares en porte a las cebras. El género Ecus se dispersó rápidamente hacia el norte de América, y para el Plioceno tardío, hace aproximadamente 2.58 millones de años, ya había colonizado el viejo mundo, alcanzando África hacia los 2.33 millones de años. Para el Pleistoceno temprano, a medio, se dio la gran radiación de los Ecus, tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo Mundo, donde incluso alcanzaron Sudamérica hacia los 800.000 años antes del presente, produciendo a la especie más adaptable de esta época, Ecus neógeus, que llegó a habitar desde el dominio amazónico al dominio andino patagónico. Más o menos al mismo tiempo, hacia los 800.000 años antes del presente, evolucionó en el norte de América del Norte, Ecus ferus, que rápidamente se dispersó hacia el Viejo Mundo, alcanzando Europa para el Pleistoceno tardío. Volveremos a esta especie más adelante. El resto de los équidos que existen actualmente surgieron durante el Pleistoceno tardío, entre ellos contamos con Ecus emionus, conocido como asno salvaje asiático, emión u onagro, que habita pequeñas zonas de Asia occidental, central y meridional, así como en Asia oriental. Ecus kiang, conocido simplemente como kiang, y que habita en la meseta del Tíbet. Ecus cebra, conocido como cebra de montaña, y que se distribuye en el sur de África. Ecus cuaga, conocido como cebra común o cebra de llanura, y que es el más exitoso de los équidos silvestres, distribuyéndose en el sur y este de África. Ecus grevi, conocido como cebra de grevi o cebra real, que habita en el occidente de África. Y finalmente, Ecus africanus, conocido como asno africano salvaje. Esta especie habita en el este de África, en cuatro zonas separadas entre sí, y localizadas en Egipto, Sudán, Eritrea, Etiopía y Somalia. Esta especie tiene tres subespecies reconocidas. Ecus africanus africanus, conocido como asno nubio, que se distribuía originalmente en el noreste de África. Ecus africanus somaliensis, conocido como asno somalí, que se distribuía principalmente en el cuerno de África. Y finalmente, Ecus africanus atlanticus, conocido como asno de las montañas atlas, y que se extinguió hacia el año 300 de la Era Común, por un exceso de caza por parte de los romanos. El asno nubio se considera como posiblemente extinto en vida libre, aunque se sospecha que puede existir una pequeña población aislada entre Sudán y Egipto, en la montaña Gebel Elba. El asno somalí, en cambio, se considera como una especie en peligro crítico de extinción, pues su población consta de sólo 70 individuos observados, aunque se estima que pueden existir hasta 600. Aún así, este es un número muy bajo. Ahora bien, tanto asnos como caballos fueron descritos originalmente como especies en 1758 por el mismísimo lineo, como Ecus cavalus y Ecus asinus respectivamente. Sin embargo, en 2003 se hizo patente la idea de que los animales domésticos no podían tener un nombre de especie propio, porque técnicamente eran variaciones de especies que existen o existieron en vida libre, es decir, especies silvestres. Por ello, se sometió una petición a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, para cambiar estos nombres y hacerlos subespecies de las especies silvestres de las cuales descienden las formas domésticas. Así es como el caballo, que el lineo nombró originalmente como Ecus cavalus, pasó a ser conocido como Ecus ferus cavalus, y el burro, que originalmente fue descrito como Ecus asinus, pasó a ser Ecus africanus asinus. Esto reconoce el hecho de que el asno africano y no los onagros o kiangs son los ancestros silvestres de los burros. Pero, ¿cuál de las tres subespecies les dio origen? El análisis del ADN sugiere que los burros modernos tienen no uno, sino dos ancestros. Por un lado, el asno salvaje somalí, y por el otro, el asno salvaje nubio. Pero, ¿cuándo y dónde ocurrieron estos eventos? La información arqueológica sugiere que uno de los eventos de domesticación ocurrió en el Antiguo Egipto hacia el 3000 antes de la Era Común. En la ciudad de Ávidos se descubrieron 10 esqueletos de burros semidomésticos que, aunque presentaban osteopatías relacionadas a ser empleados como animales de carga, la morfometría de sus patas, y específicamente en los metacarpos, era aún la de un asno nubio. Desafortunadamente, no se han hecho estudios de ADN con estos burros para saber más de este linaje. Por otro lado, estudios genéticos hechos con burros de todo el mundo y asnos somalíes sugieren que el centro de domesticación del segundo linaje de asnos se localiza en Etiopía. Desafortunadamente, aún hace falta llevar a cabo más estudios para saber con precisión las fechas en las que estos animales fueron domesticados. Asimismo, las razones de la domesticación de los burros son un misterio. Una de las hipótesis más prevalentes es que las condiciones áridas fueron incrementando y esto obligó a las personas a movilizarse más. Para hacerlo, requerían de la asistencia de estos animales, pues recordemos que para este entonces los seres humanos ya no eran cazadores-recolectores y se trataba de civilizaciones que preferían cultivar y que por lo tanto eran sedentarias. Eso sí, el ADN nos dice claramente que una vez que los burros fueron domesticados, estos fueron un éxito y los humanos los comenzaron a dispersar por todo África y más allá, borrando muchos marcadores geográficos de su origen con repetidos cruces. El caso de los caballos es completamente distinto del de los burros, pero supone retos igual de interesantes. Gracias a estudios paleontológicos, sabemos que Ecus ferus surgió en América del Norte hacia los 800.000 años antes del presente. Sus poblaciones más norteñas, a veces llamadas Ecus lambey, se dispersaron hacia Asia por el estrecho de Bering y para el Pleistoceno tardío ya estaban presentes por toda Eurasia, siendo representados en el paleoarte de la época. Esta especie eventualmente dio origen a los caballos domésticos, pero ¿cuándo y dónde? La evidencia arqueológica sugiere que los caballos comenzaron a domesticarse en Kazajistán hacia el 3500 antes de la era común por la cultura botay. Esto se infirió por la aparición de osamentas de caballos con proporciones en los metacarpos que no se correspondían con las de los Ecus ferus silvestres y esto es un fuerte indicativo de selección humana. Inicialmente se pensó que estos caballos eran ya domésticos, por la presencia de malformaciones en la mandíbula y los dientes que eran presuntamente consistentes con el uso del filete. No, este no, este filete. Sin embargo, recientemente se describió que estas patologías dentales y de la sínfisis mandibular eran comunes en caballos del Pleistoceno de América, que, desde luego, nunca fueron manejados por seres humanos. Por ello, los caballos botay estaban iniciando en el proceso de selección y no eran aún 100% domésticos. Los primeros caballos totalmente domesticados se encuentran en una serie de tumbas descubiertas entre la región del Perm y del Volga, en la actual Rusia. Se trata de caballos enterrados en un contexto fúnebre con todo y la indumentaria de sus carrozas y datan de entre el 1950 y el 1750 antes de la era común. Entre el tiempo de los caballos botay y los caballos con carrozas, en la región de Urdovisa, en Bulgaria, se encontraron caballos enanos de hasta 1 metro con 37 centímetros de altura máxima a la cruz, que tenían una antigüedad de aproximadamente 3100 años antes de la era común. Los autores de este estudio sugieren que estos no fueron domesticados a partir de Ecus ferus ferus de Kazajistán, sino de una subespecie robusta llamada Ecus ferus germanicus. Como fuere, se trata de uno de los primeros experimentos de la domesticación equina. Y es que la información genética apunta que los caballos domésticos fueron creados empleando muy pocos machos, pero al menos unos 77 linajes de hembras silvestres. Es decir, que lo común era tomar una yegua salvaje de Ecus ferus para aparearla con un semental doméstico, para luego quedarse con la descendencia de estos cruces, e ir repitiendo el proceso una y otra vez. La subespecie candidata a ser el ancestro del caballo doméstico es el tarpán, Ecus ferus ferus. Sin embargo, existen dudas serias de que en realidad los tarpanes conocidos y reportados por la ciencia a partir de 1771 fueran realmente 100% silvestres. Y se sospecha que pudieron ser poblaciones hibridizadas con caballos domésticos. Esto debido a que se reportaba que frecuentemente los sementales de tarpán se, entre comillas, robaban yeguas domésticas y las integraban en sus harems. Por ello, los caballos botay de Kazajistán son el mejor candidato a ser el ancestro de los caballos domésticos. El dilema de los tarpanes aplica también para los caballos de Zevalski, que ostentan el rango de subespecie como Ecus ferus zevalski y generalmente son considerados como silvestres. Sin embargo, su historia sugiere fuertemente que este no es el caso. Todos los caballos de Zevalski descienden de una población fundadora integrada por tan solo 13 ejemplares. 10 de estos ejemplares eran yeguas y uno un semental. Estos fueron capturados en la cuenca de Dunjar, localizada entre Mongolia y China. Los dos restantes fueron dos sementales de los que uno era un caballo doméstico y el otro un híbrido de caballo de Zevalski y caballo doméstico. Este número tan reducido de ejemplares produjo que estos caballos solo tengan dos linajes genéticos, uno materno con tres variantes y uno paterno, pues se buscó que los genes de los sementales impuros se acabaran desvaneciendo de la población. Y es que cabe destacar que todos los caballos de Zevalski se encuentran bajo manejo humano. Al analizar su ADN, los investigadores notaron que este caballo no era ancestral a los caballos domésticos, ni en su linaje paterno ni en su linaje materno, y que, de hecho, tampoco eran silvestres. Esto incomodó mucho a muchas personas, pero el ADN es claro, los caballos de Zevalski no son silvestres, sino que son caballos ferales. Resulta que en 2018 se analizaron 88 genomas de caballos, entre los que se encontraban 3 caballos silvestres de entre 40.800 y 3.100 antes de la era común, 20 caballos de los Botay, 5 caballos domésticos de Kazajistán del 3.000 antes de la era común, 7 caballos de Zevalski, incluyendo uno del siglo XIX, 31 caballos domésticos antiguos, entre los que se encuentran 7 de la edad del bronce, 18 de la edad del hierro, 1 del imperio parto, 2 del imperio romano y 3 posteriores a la caída de Roma. Y finalmente, 22 caballos modernos de 18 razas diferentes. Como ven, es una muestra enorme. Y con esta evidencia, se encontró que los caballos de Zevalski descendían directamente de los antiguos caballos domésticos de Kazajistán del 3.000 antes de la era común, que eran, a su vez, descendientes de los primeros caballos manejados por la cultura Botay. Razón por la cual, el caballo de Zevalski presenta rasgos no encontrados en el resto de caballos domésticos, como una crin erecta, un pelaje especial de invierno y 66 cromosomas, en vez de los 64 de los caballos domésticos, pues estos fusionaron dos de sus cromosomas temprano en su linaje. Esta información genómica también explica por qué los caballos de Zevalski no tienen la coloración del tarpán, que era grisácea, y por qué tampoco presentan la variación de pelaje que tenía Ecus ferus durante el Pleistoceno. Algo similar lo vemos en el dingo, un perro feral antiguo que muestra un pelaje uniforme, pero que no volvió a ser como el de su ancestro, el lobo. Por otra parte, los caballos Botay también eran los ancestros directos de todos los caballos domésticos, tanto los de Kazajistán, representados por el feral caballo de Zevalski, y los caballos domésticos modernos, incluyendo formas de la edad del bronce, del hierro y la edad de los imperios. Así pues, nuestros caballos descienden de los caballos Botay, domesticados entre hace 2 y 3 mil años antes de la era común. Y gracias a que se mezclaron con aquellos 77 linajes de yegua silvestres a lo largo del tiempo, solo les queda un 2.7% de ADN Botay. Actualmente, existen más de 300 razas de caballos, con usos muy distintos. Entre ellas encontramos 3 grupos, los de sangre caliente, sangre fría y sangre tibia. Esto nada tiene que ver con su metabolismo o temperatura real, sino por su presunto carácter. Los de sangre caliente incluyen razas empleadas principalmente en las carreras y la caballería bélica. Los de sangre fría incluyen razas gigantes y musculosas, principalmente empleadas en labores de tiro y actualmente de exhibición. Y los de sangre tibia son razas empleadas principalmente en la equitación. Y luego tenemos a los ponis, que son usados para transportar hobbits. Con los burros, en cambio, tenemos entre 168 y 173 razas. Las razas de asnos se clasifican acorde a su tamaño en gigantes, medianos y enanos. La mayoría son de talla media, con excepciones tales como el colosal burro mamut americano o el super pequeño burro miniatura, ambos originarios de Estados Unidos. Entonces, los asnos tienen dos ancestros, Ecus africanus africanus y Ecus africanus somaliensis. Y el caballo solamente tiene un ancestro, Ecus ferus ferus, los caballos de los botai. Los burros se domesticaron hacia el 3000 antes de la era común, y los caballos entre el 3000 y el 2000 antes de la era común. ¿Y tú, ya conocías todos los datos presentados en este video? Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y desde luego con tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Y si te interesan contenidos exclusivos como un podcast de paleonoticias sin censura, saber cuándo y de qué será el siguiente video, así como elegir qué quieres ver, únete a nuestro Patreon. Esto fue Paleos, la historia de los équidos domésticos en la Tierra.